La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, viene realizando una campaña de seguridad vial denominada Copiloto Ejemplar, la cual se realiza en las instituciones educativas de todo el departamento. El lanzamiento de la campaña se hizo en la Institución Educativa Femenina San Vicente, sede Rosa, Virginia y Palmira, en donde se dieron a conocer a las estudiantes por medio de juegos y actividades lúdicas, las principales recomendaciones a los conductores para garantizar seguridad en las vías. Recuerda que utilice el cinturón de seguridad, al momento de un choque los protegerá a todos. La campaña busca motivar a todos los usuarios viales a respetar las señales de tránsito, no conducir bajo efectos del alcohol, utilizar siempre el cinturón de seguridad y no utilizar medios tecnológicos mientras se conduce, entre otros. Con el fin de velar por la seguridad de cada uno de sus usuarios viales, en este receso vacacional de mitad de año, la Dirección de Tránsito y Transporte le permite invitarlos para que respeten las señales de tránsito, asuman con respeto los límites de velocidad y realicen pausas activas con el fin de evitar un microsueño. A través de los estudiantes, se logra transmitir a las familias un mensaje positivo para que disfrutemos de unas vacaciones seguras con respeto de las normas de tránsito. Papito, te invito a que respetes las señales de tránsito. Debemos comprometernos a usar los cinturones de seguridad, cuya única función es salvar nuestras vías. También, cada dos horas debemos detenernos para que tú puedas descansar. No queremos que un mismo proceso no produzca una tragedia. Viajamos juntos y queremos asumir por responsabilidad la seguridad vial. Respetando los límites de velocidad y todas las normas de tránsito, llegaremos felices y tranquilos a nuestro destino. Recuerde que en el volante está la seguridad de su familia y la suya.